Ahorita, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más me preocupa? Obtener la lista. ¿La mayor preocupación? El proceso que tengo con mi financiera para conseguir unos permisos ante la CNBB. Es el reto más grande que tengo enfrente. ¿Por qué son muy complejos o por falta de tiempo? Por complejidad, por recursos, por energía, por know-how, por muchas cosas. Cuando vas haciendo proyectos más grandes, el nivel de complejidad de los proyectos va aumentando. Ya no nada más depende de ti, depende de mucha gente. ¿Y qué estás haciendo para quitarte la preocupación? Obviamente, incrementando el equipo, trabajando con ellos codo a codo, mentoría muy seguido y tratando de cuidar la mayor cantidad de ángulos posible. Pero al final es algo que no depende de ti. Entonces, por más que yo haga, hay un grado de incertidumbre de ese tema que no puedo controlar. Y cuando no tienes el control, tengo una duda, por ejemplo, tú que traes muchos negocios, muchos proyectos, ¿estás haciendo algo para trabajar como en tus limitantes personales, coaching personal? ¿O cómo trabajas tú esa parte que a lo mejor no vemos tanto en los videos? Siempre hay que hacer una introspección y hay que hacer un cuidado del narrador interno. Yo creo que es por dos lados. Una manera de cuidar tu narrador interno es lo que haces tú solo. ¿Pero cómo lo haces tú? Yo lo que hago es todos los sábados me voy fuera de la señal del celular. Y lo que hago, voy a lugares como este en donde no hay señal intencionalmente y trato de dedicarle tiempo a mi narrador interno. Hablo mucho internamente y purifico un poco lo que no tengo que estar escuchando. ¿Lo haces en alguna libreta o nada más estar aquí pensándolo? Es, o sea, mi libreta, mi tiempo es mientras voy manejando, mientras me voy alejando del mundo y cuando llego a lugares como este. Es simplemente el separarte. Y te fijas ahorita, como no hay señal, no hemos tenido la oportunidad de hacer nada. O sea, estás pensando en ti y en la gente que tienes al lado. ¿Y si no te produce estrés a veces que no puedas hacer algo? Esa desconexión a mí es la que me energiza. Si no, luego los fines de semana me siento perdido. Entonces, una es esa y la otra es que trabajo ocasionalmente con un psicólogo con el que reboto temas que necesito escuchar. Primero necesito escuchar cómo los digo para saber qué es lo que está pasando. Entonces, sí, ahí lo entiendo también. Correcto, correcto. Es más, un espejo que me ayuda a entender esos puntos. ¿Y ahí con él tratas temas personales o de negocios también? De lo que sea necesario. Al final de cuentas, el juego interno, el manejo del juego interno, Alfonso. O sea, es un trabajo que tienes que hacer todo el tiempo. Y yo le llamo a las hormigas. Las hormigas son los pensamientos negativos automáticos. Esas hormigas son las que nos limitan. Entonces, entre más tiempo le dediques a limpiar esas hormigas, más fuerte vas a estar para el juego importante que es el de allá afuera. ¿Y se va a preguntarte del mayor error que has tenido que a lo mejor te lo va a hacer como aprendizaje? Yo divido los errores. Hay dos tipos de errores o de fracasos. Hay fracasos experimentales y hay fracasos operativos. Y es más, pudiera haber hasta un tercero que son totalmente aleatorios. Pero es bien importante que separes eso. Porque ahora hay todo este culto del fracaso. No, es que hay que fracasar. Y sí, hay que fracasar. Pero hay que fracasar haciendo fracasos experimentales. Cuando estás probando algo nuevo y fracasas, no pasa nada. Intentaste algo nuevo y aprendiste. Pero cuando es algo que supuestamente has hecho 40 veces y fracasas ahí, eso no es un fracaso experimental, es un fracaso operativo. Esos son intolerantes. No puedes permitir esos tipos de fracasos. Ahora, hay otro tipo de fracasos en donde algo aleatorio de la vida te termina afectando. Y dices, ¿qué hago ahí? La pandemia. En mi caso fue un evento de inseguridad que fue el que me llevó a la segunda bancarrota y la más dura que tuve. Fue un evento de inseguridad que se mataron afuera de un proyecto que yo tenía. ¿Qué hago ahí? Entonces, cada que me preguntes de fracaso, yo te preguntaría, ¿de qué fracaso me estás hablando? ¿De uno experimental? ¿De uno operativo que no debía haber tenido? ¿O de uno aleatorio en donde yo simplemente tuve que aceptar lo que el destino traía para mí? Ok. Ahorita, por ejemplo, hay emprendedores que apenas están empezando que hay mucho contenido que ya pueden ver de cómo pueden empezar. Ahora, para emprendedores que están como en la segunda etapa, que, por ejemplo, en mi caso estoy con mi emprendimiento, ya estoy como en el millón de ventas, pero aún no sientes que das como el paso gigantesco, ¿qué me recomendarías? A mí y a todos los demás que a lo mejor ya empezaron, ya tienen ventas, ahora ya estás a lo mejor reclutando, pero ¿qué haces para dar como el salto exponencial? Son dos dimensiones importantes. Una es la cadena de Edison, yo le llamo así. ¿Tú sabías que Edison tiene literalmente cientos de patentes? ¿Qué pasó con su mente? No dejaba de experimentar y de inventar algo nuevo. Entonces, normalmente, el emprendedor crea ese primer negocio y siente un grado de realización, un grado de plenitud que le impide llegar al siguiente negocio. Un negocio no te va a llegar al punto que estás buscando. Lo que te va a llevar es una cadena de negocios, así le llamo yo siempre. Entonces, es Edison, es ese Edison que tienes dentro de ti que te dice otro negocio más, otro negocio más, siempre y cuando este primero esté operando. ¿En cadena te refieres a que sea de algo relacionado con eso? Correcto, a que se den valor mutuamente, a que haya, no necesariamente relacionado, pero que haya un valor que comparta, una capacidad específica que le aporte uno al otro, un mercado que compartan, una técnica, algo que se puedan contratar en todo. Correcto, que es que haya valor conjunto y entonces no es un negocio sino son dos, tres, cuatro, cinco y obviamente vas dejando gente que va operando los negocios que vas dejando. Esa es la primera cadena. La segunda cadena es la de Napoleón, quizá la más interesante de todas. Napoleón, bueno, aparte nunca se detuvo a seguir conquistando territorios. Era el deseo de conquista territorial simplemente por el amor de saber esas conquistas, ¿sabes? y hoy tenemos este culto al negocio de dos cuadras terrible que es, yo tengo un local y tengo mi tintorería y entonces me siento orgulloso de que está mi tintorería y me siento a esperar a que el mercado llegue a mí. Eso no existe. Entonces, si tú ya tienes un negocio en México, lo tienes que tener en Guatemala y en Centroamérica y en Colombia y en Perú. Y entonces, cuando tú tienes una combinación de Edison que se dedique a encontrar múltiples negocios con Napoleón en que se dedique a encontrar múltiples geografías, en esa intersección está ese verdaderamente, ese verdadero crecimiento exponencial de los negocios. ¿Y en qué momento te saldrías tú de la operación para poder seguir con otro negocio? Ayer. Ok. Ayer. O sea, la realidad es que nunca debes de operar, la realidad es que desde que armas los negocios los operas. Pero si sigues dando la estrategia o también te separas de eso. Es que hay, a ver, vamos a hablar por pasos. Primero a nivel operativo hay un líder de unidad de negocio en mi forma de ver las cosas, que son organizaciones neuronales. Hay un líder de unidad de negocio. Eso, con dos trimestres que operes tú y sea trimestre rentable, dejas a alguien operando. Ya que tienes varios negocios, varias unidades de negocio operando, entonces hay un director de operaciones que vigila que todo esté funcionando. Y arriba hay un director general. Tu trabajo es convertirte primero en líder de unidad de negocio, luego en director de operaciones y después director de operaciones y director general y luego salir del negocio. Y así como vas tú dando brincos, también hay alguien atrás de ti que va cubriéndote los brincos que vas atrás. Pero alguien va cubriendo tus pasos que vas dejando. ¿Cuándo puedes dejar un negocio? Lo más rápido que puedas. Yo estoy planeando salir del instituto en 2005. Creo que en 6, 7 años puedes salir. Pero no hay regla de eso. Es una decisión tuya y es un deseo también de salir. ¿Qué otro negocio te está llamando la atención que todavía no empiezas? Puta. O sea, a lo mejor de idea nada más. En mi podcast de todos los jueves de Ideas de Más Terminados. Sí, están como las tendencias, pero a ti, ¿cuál es el que más te llamas? No solamente las tendencias, todo lo que hablo los jueves, todos me gustan. ¿Cuál sería el siguiente con el que tú empezarías? Mira, ¿o no lo has decidido? No, es que te voy a decir cuál es el tema. Hay varios temas importantes ahí. Primera, y esto lo quiero dejar bien claro, todas las ideas que hablamos en el podcast de Ideas de Más Terminados, todas las arrancaría mañana. El problema que yo tengo es un problema de ancho de banda de tiempo. Porque ahorita opero tres organizaciones diferentes y aparte tengo una familia. Entonces, trata de balancear tres organizaciones diferentes y una familia. Es un gran reto. Claro. Ahora, ¿qué me gustaría? Más bien, hazme la pregunta, ¿qué haría yo si tuviera 20 años? ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Qué haría si tuviera 27 años, no tuviera familia y tuviera todo por delante? Me clavaría sobre blockchain, contratos inteligentes, quizá cannabis. Me encanta todo el tema de lo que sigue de cripto. Me encanta todo el tema digital a nivel fintech y me encanta edtech. Son seis categorías que me encantan. Pero creo que hay un montón de espacios en donde hay manera de agarrar la ola de arranque. Ok, ok. Y por último, otra pregunta personal. ¿Cuál es? Bueno, antes me gustaría saber nada más de curiosidad. ¿Qué te dijo tu familia o qué te dijo tu esposa cuando explotó este tema viral de negatividad hace algunos meses? ¿Tuviste que buscar como apoyo en ellos? ¿No te importó nada? No, es que no es la primera vez que pasa esto. A lo mejor no te tocó a ti porque no habías vivido esto, pero el primer video viral que yo tuve, que se llamó Cinco hábitos para ser millonario, fue un video ahí que pongan un cachito de esto, un video horrible donde yo estoy recién cortado el pelo con un saco de billete. Horrible, horrible. Estos son los cinco hábitos que indiscutiblemente te harán millonario. Uno, gasta solamente el 50% del dinero que gana. Esta fue la primera viralidad en Facebook y el 90% de la viralidad fue negativa. Entonces, no es la primera vez que lo vivo. ¿Ya no te preocupa? Nunca me ha preocupado. Nunca me ha preocupado. Creo que cuando se acerca la gente a mí y ve lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago, cambia. Entonces, realmente, nosotros trabajamos y vivimos para la gente que está cercana a nosotros. los que hacen este ruido y toda esta negatividad son gente que no se ha detenido a ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la verdad es que sé que es parte del proceso, es parte del hecho de hacer ruido en un país en donde hay tantas carencias. O sea, imagínate hablar de dinero en un país en donde no hay dinero. 50% de pobreza. En donde todo mundo tiene un sueldo y malo. En donde volteas a verme y dices, es que ¿por qué? O sea, entiendo que los temas de los que yo hablo lo que hacen es lastimar en mucho sentido. Y quiero dejar bien claro, si algo de lo que yo he dicho en algún video te ha lastimado, te pido una disculpa. Toda mi intención es con ganas de levantarte a que emprendas. Como Alfonso, porque estás haciendo una gran chamba. ¿Cómo te ha cambiado la vida ahora que tienes negocio de ese tamaño? Me encanta. Todavía estoy como ansioso de llegar al siguiente nivel, pero al mismo tiempo estoy como agradecido que he podido monetizar las redes sociales, tanto con mi libro, con mi propia empresa, porque también tengo muchos amigos tiktokers que a lo mejor no están monetizando nada y tienen 2, 3, 4 millones de seguidores. Y yo empecé desde que tenía poquitos seguidores a monetizar porque siempre ha sido como mi enfoque. Pero güey, estás en un lunes, en la mitad de la tarde, en un bosque encantado, güey, haciendo colaboraciones con un argentino que viene miles de kilómetros de distancia. Y esto salió ayer. Estaba en un proceso colaborador. Qué afortunado. Una frase que te haya marcado que te recuerdes. La mía. Aún no eres quien vas a ir a hacer algo. Te lo digo a ti, güey, porque me encanta ese enfoque que tienes sobre todo de positividad. Cuando vi tus redes, la verdad es que no dudé en que colaboráramos porque para mí todos los mensajes positivos, todos los mensajes positivos tienen que tener el doble de eco. Y yo te preguntaría algo a ti, güey. ¿Qué opinas de los que dicen que la positividad es tóxica? Pues a mí lo que puedo decir es que me ha servido completamente estar trabajando en mis ideas, en mi positividad y pues para mí yo ahí veo los resultados que cada quien los va a poder juzgar por su propio lente. Así digo yo. ¿Qué opinas que se ha estado diciendo que la clase... Voy a reformular la pregunta. ¿Qué opinas de lo que ha dicho el presidente de que no debes de aspirar a más? de que la clase media es ambiciosa desmedidamente. Ay, qué difícil, qué difícil sobre todo cuando nuestros líderes mandan ese mensaje. Yo creo que... Y quiero contarte una anécdota. En una Navidad cuando yo tenía cuatro o cinco años tenía un tío Roberto que en paz descanse y llegó con una charola de dulces y la pasaba a todos los niños y entonces uno de mis premios se agarraba un dulce y le decía ¿cuál quieres agarra un dulce? Y llegó conmigo la charola y me dijo agarra un dulce y yo agarré todos y le dije yo todavía ni hablaba bien le dije toyo, toyo le dije yo toyo, toyo y desde ese entonces mi tío me dice el toyo, toyo así me dice. Ahí empezó todo. Y te das cuenta que esa ambición esa hambre esas ganas de ir por más tienen algo tienen algo de presencia en la sangre. Entonces yo creo que ese mensaje va para quienes no tienen ese ingrediente que no quieren ir por ese renglón más. Y te voy a decir otra cosa nosotros los que sí estamos buscando más no dependemos de un territorio no dependemos de un gobierno no dependemos de si nos van a apoyar o no. Lo que hacemos lo hacemos en múltiples ciudades en múltiples geografías con los recursos que tienes y con lo que puedas. Y así es y de eso se trata. Hoy que llegamos acá a este episodio de grabaciones al aire libre no teníamos para hacer juego y haces lo que puedas con lo que tienes. Claro. Pero eso es el emprendimiento y esas son las ganas de querer seguir adelante el hambre. Muchas gracias. Un gusto como siempre fue.